hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver el juego de resident evil 4 para la consola nintendo gamecube que en su momento saldría de forma exclusiva para esta consola posteriormente saldría para la consola playstation 2 ya con un agregado con las emisiones de ada wong personaje también bastante querido por muchos de esta serie de resident evil y también ya saldría ya después ya para más consolas ya como ya saben para play 4 y pues ya varias consolas ya el juego ya es mucho más conocido por más personas que este juego sino alguna fue bastante bueno muy bueno y lo sigue siendo donde el protagonista es lyon un personaje que veríamos en el resident evil bueno que es ya parte de resident evil resident evil 2 y ya aquí ya viene solo aquí no viene el clero pero más sin embargo si vamos a tener un personaje femenino en este juego que es ashley una jovencita bastante gritona y muy inútil que vamos a tener que cuidar para poder seguir avanzando en el juego porque si se nos muere pues ya está ella ya quedó no como vemos aquí en la portada nos muestran a lyon y nos muestran en el fondo a unos poblerinos que son nuestros enemigos que nos encontraron no van a ser tanto como zombies es poblerinos hablan y tan se avisan entre ellos dicen ahí ahí están y detrás de ti y frases así super super geniales que encontramos en el juego este se comunican con la sigo entre ellos se avisan dicen ahí estás este que listas te va siguiendo te persiguen no son tanto como los zombies que van una forma más lenta estos son más rápidos traen armas mucho más acá el que vemos ahí en el fondo que vamos a ver la más que está de saco con su sierra eléctrica lo cuidadito donde te encuentre y donde te alcance porque ya hasta ahí llegaste vemos más poblerinos al fondo y bueno pues aquí hay más como una infección una secta que es lo que vamos a ver en este juego y aquí vemos la parte de atrás que nos vamos a encontrar ese troll gigante que nos va a querer machacar pero más sin embargo si tenemos obtenemos la ayuda de un pequeño perro que ayudamos al principio de juego este nos va a echar también la mano aquí en esta misión contra este terrible troll y nos va a hacer de ayuda claro que sí pero pues para eso hay que echarle la mano también a el hombre que más adelante nos eche la mano y bueno si es un juego bastante bueno y gráficamente para la edición de gamecube es sin duda alguna es superior la versión de playstation 2 en su momento superior pero este esta edición no incluía el extra de las misiones con nada y es que bueno eso es algo que tuvo en contra este juego también es de dos discos como pueden ver aquí son los discos disco 1 y disco 2 vamos a sacarlos para que puedan ver son los discos son pequeñitos aquí tenemos el disco 2 y disco 1 de este juegazo para la consola de gamecube aquí tenemos su manual y este pequeño folleto de precauciones este lo traen casi todos los juegos todos los juegos todos los juegos de gamecube lo ponemos y bueno aquí está su manual con Leon igual como lo podemos encontrar en la portada del juego viene lo mismo aquí lo abrimos y como podemos ver viene totalmente a colores ya sabemos muestran lo de el contenido el contenido como usar los controles si nos vienen aquí en las capturas podemos ver aquí se aprecien ahí está aquí viene Ashley aquí ya nos muestran los personajes los personajes Leon es Kennedy por el querido Leon y Ashley es la hija del presidente bastante inútil por cierto ya les había comentado viene también más bueno la pantalla de inicio las opciones comenzar el juego como decido viene totalmente a colores que se agradece los controles vamos por aquí las acciones lo que podemos hacer con los botones cuando nos piden que presionemos un botón ya saben los los como se les llama el quick time event así que tenemos que presionar un botón en el momento en el que nos lo piden aquí también se realizan ese tipo de acciones en la pantalla del juego lo que nos muestran lo que es este los menús para ir a nuestras armas los objetos que obtenemos ya saben aquellos objetos que tenemos que llevar que hay objetos muchos objetos clave la pantalla de ítems y eso es lo que vamos a ir encontrando que nos van diciendo lo de las armas para que podamos avanzar en este juego game over continuar salvar y cargar y ya saben que tenemos que salvar en la clásica máquina de escribir aquí tenemos la opción en pantalla aquí ya terminamos con las notas The Lightmare Is Not Over la pacer ya no termina y viene aquí una foto de la edición especial del control de edición especial que es una sierra de color amarillo como saben esta edición especial también saldría para Playstation 2 sin embargo el control saldría de color rojo y estas vienen con un número de serie para que sean únicas y también igual las manchas de sangre también venían bastante geniales Resident Evil Apocalipsis el soundtrack y nos hablaban que esta es la película de Resident Evil la cual ya salía en DVD y también nos nos mostraban aquí el soundtrack y que cantantes venían aquí podemos ver a Slipknot The Perforer Circle, The Cure, Deftons Rob Zombie, The Us It Called Rammstein Kedral of the Field La Cuna Coil que dice Plus Musical From La Cuna Coil Trism, Massive Attack and More esto es lo que es este el soundtrack que el cual tengo por ahí yo el soundtrack en esta película de Resident Evil y la verdad es que si esta bastante bastante genial muy bien el soundtrack muy muy bueno y también la película por ahí la tengo ya les mostraré en algún por ahí en alguna ocasión el soundtrack de Resident Evil Apocalipsis bastante bastante bueno la de Rammstein esta padre ya vemos aquí nos muestran la guía para Resident Evil 4 de Brady Games la guía oficial que de Brady Games como sabemos ha hecho guías oficiales para muchísimos juegos para terminar bueno ya vienen los créditos garantías que viene ahí y dice registra tu producto en el WCN4 para obtener pues algunos beneficios ¿no? en www.capcom.com diagonal insider este es el manual como ven de la compañía Capcom y este juego si viene marcado como M como macho que es para 17 en adelante vamos a ver la clasificación de los juegos ya viene aquí y aquí se especifica que es 17 años en adelante como les comenté es un juego bastante bueno es un juego muy recomendable y ya puedes adquirir para las nuevas consolas tienes la oportunidad de jugarlo si no lo jugaste originalmente que originalmente salió a Gamecube y si no lo jugaste en Gamecube si no lo jugaste en Playstation 2 ya tienes una costura de nueva generación bueno pues en duda alguna lo puedes disfrutar ahí ya ya está al alcance prácticamente de todos ahora que si todavía tienes una Gamecube y no llegaste a jugar este juego pues sin duda alguna es muy recomendable jugarlo donde originalmente salió y bueno por mi parte ya sería todo gracias por ver este video ya saben como siempre los invito a suscribirse a que dejen su like su comentario activen la campanilla para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos por mi parte sería todo gracias y hasta luego de nuevo Gracias.